Secreto de familia, un cuento escrito e ilustrado por Isol. Tengo un secreto, mi madre es un puerco espina en realidad. Fue así, un día me levanté más temprano que de costumbre y ahí estaba, preparando el desayuno antes de despertarnos. Buen día, me dijo como si nada. Yo me senté y esperé mis cereales. Mi papá y mi hermano dormían. ¿Qué dirían si supieran esto? Pasé la mañana con mi amiga Elisa, jugando en el parque, pero mi cabeza estaba llena de preguntas. Elisa junta piedritas de colores y nunca tiene estos problemas, así que no le conté nada para no asustarlo. Cuando regresé por la tarde, mamá ya era la de siempre con su moño y su vestido de flores. Pero a mí, ya no me engañaba. Yo lo había descubierto. Ella es un puerco espín por las mañanas. Ahora entiendo por qué tiene tantos frascos de champú y cremas y tarda horas en arreglarse para salir. Le cuesta mucho trabajo lucir como las otras mamás. Como la mamá de Elisa, por ejemplo. Tan elegante con sus rulos. Lo peor es que la otra mañana me miré en el espejo y algo en mí también se ve bastante raro. ¿A qué edad se empiezan a comprar esas cremas? Con Elisa jugamos a vestirnos de señoras, pero desde ese día temo que se dé cuenta que somos tan distintas. Y que cuando crezca, quizás yo también sea un puerco espín. Últimamente estoy muy nervioso. Así que le pido a mami que me deje pasar una noche en casa de Elisa. Al fin, un poco de normalidad. La cena con sus padres estuvo deliciosa. Después, Elisa me muestra su colección de piedras, charlamos y nos vamos a dormir. Sí, me duermo, pero sigo alerta porque me tengo que levantar bien temprano para ir a arreglarme. Por suerte traje mi peine y mis broches. ¡Lista! ¿Y ese ruido? ¿Ya hay alguien en la cocina? Hola, ¿quién quiere bizcochos? ¡Ah! ¡Un oso! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, tres, siete. Hola, mamita. ¿Puedes venir a buscarme pronto, por favor? Ay, hijita, qué rara eres, dice mamá. Mmm, no tanto, mami. No tanto, digo yo. Ahora es tu turno. Las familias son diferentes y muy diversas. Cada familia tiene características y cualidades especiales que las hacen únicas. Los Spinoza, los Osorio, los Leonardi y los Aguilar son algunos ejemplos de familias. Ahora te invitamos a que por medio de un dibujo lleno de color y de detalles, plasmes cómo es tu familia y las particularidades que la hacen tan única.